Bueno, esto ha sido la primera misión Si, vamos a continuar con la guía, venga Vale, espérate Bueno, con la guía entre comillas, porque nosotros somos novatos ¿Dónde estás? Vale Ah, vale, está ahí Mira cómo me puse, la armadura Pues está guapa, sí, eh Antes que él la tenía Chris, ¿no? Eh, bueno Eso Oh, hay que hablar con este Vale Ah, lo del mapa Yo lo salto Si, pero es que si lo saltas lo te da, ¿no? Sí, sí Vale, pues vamos a hacer unos corazóncillos ¿Cuántas? Espera, eh, ¿cuánto dinero tengo? Joder, 72 Explica lo que son los corazones, tú Que hay gente que no lo sabe ¿Cómo? Explica lo que son los corazones Ah, eh, los corazones vacíos Para quien no ha jugado a Guild Wars 2 Son, eh, misiones Sí Que cuando te acercas, que cuando te acercas te la entregan y, pues, las haces Díselo Por ejemplo, aquí me aparece Misiones secundarias Exacto Para levear Para farmear Vamos a acercarnos a uno Aquí hay uno, Adri Esto Por momento de hecho te llama A matar, a matar, a matar A matar, a matar Caimán Ven, por aquí A ver, por aquí ¿Veis este corazón en el mapa? Pues eso Es una misión secundaria Aquí me indica lo que tengo que hacer Y cuando lo hago, pues, me da experiencia Y dinero ¿Tú sabes que estamos enfrentados con las otras legiones? ¿Has visto? Eh, no sé Es que la verdad es que los chars no sé demasiado, eh No, es que yo como bebé ahí, leyendo no sé qué Y me lo puso como enemigo A ver, dice Recoge proyectiles de mortero Sin detonar Barras de metal Y herramientas de trabajo Esto ya lo he hecho yo con otros personajes Pero bueno Bueno, vamos a hacerlo Yo no Aquí veo una No me las quites Que te conozco, vale, que te conozco Lanzar y se lo lanzo ¡Hala, hala, hala! Me ha llegado un... ¡Hala, hala, hala! El mío, el mío Sí, 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 sí Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo O sea, yo no estoy dando con esto Pero suéltalo Yo que soy el tanque, tío Mira, a ver Yo empiezo a pegar aquí Pero es que tú tienes un callo más de armadura que yo, eh Claro, yo tengo las hombreras No, pero joder Aparte tienes armadura muy pesada Ah, muy pesada encima No sé, no sé Supongo que será igual que la del guerrero Ah Dale, que el tanque soy yo Ah, sí, espera Acá Si, pues si eres el tanque, demuéstralo Como tú estás acostumbrado a luchar a distancia Dale A ver, dale Que yo lo mate yo Ah, vale, está muerto A ver ¿Qué más? Por aquí A ver, aquí Tú, tú Mortero Aquí morteros Sí, 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 sí Yo lo veo Pero ¿por qué aparecen, tío, de estos? Muere Que dale, tío Vamos a una cosa Cuando uno Cuando uno coge un mortero El otro lo cubre O sea, yo te cubro Eh, vale Pues no es mala idea Pues los cojo yo No, porque si no A ti no te completa misión O sí Sí, sí, claro A ver, el objetivo es coger los morteros Mira, aquí yo dejé uno Aquí hay uno Aquí yo dejé uno Aquí hay uno Vale, pues cógelo Y lo destruyo Es que es fácil Porque en verdad Se lo mando No sale el tío No viene nadie No sale el tío ¿Dónde? No, no hay nadie Venga Voy a tirarlo para allá Ya está Vale Pero hay que tirarlo, tú Que sí hay que tirarlo Contra la legión de la llama Claro Hay que coger los morteros Y tirar a los tíos que te vienen Sí, sí, sí Pero como no venía ninguno Aquí, dale, dale Sí, pues aquí me va a venir uno también Ostras, se me jugó Vale, ahora ¿Muere? Vale, aquí ya lo metí yo Sí, hombre Porque hay una llena No, vale Porque son animales Como las mohas Y los silbaris Y los silbaris son animales Vale Y los Y los Vale, ya está Los robots no son animales, tío Son robots Ya, pero Mira, hay que coger barras Hay que coger barras de metal también Vale, vale ¿Le dices para el accidente? Claro, no La culpa ¿Es lo que tenía la llena, tú? ¿Qué? ¿Es lo que tenía la llena? ¿Qué tenía? Una pistola ¿Sí? Ah, yo puedo usar pistola Espera O sea, ¿tú puedes utilizarla? Porque te la envío Sí, envíamela Vale Este es lo que es enviar Tío, enviar Es enviar algo, joder No tiene más ciencia Pero ¿cómo se envía y todo eso? O sea, ¿cómo te llamabas tú? Eh Smoger Con 2G, eh Con 2G Sí, ya, 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 ya te veo aquí Eh, la armadura pesada te sirve a ti también, ¿no? No, sí Pues mira, enviar Se hace así Enviar objeto Mordor Decay Y enviar Ahí está Sí No hay más ciencia Vale, ¿de qué? ¿Esto qué? A ver Yo le va Oh, wey, gracias Mira, a mí no me enviaste nada, tú Sí, te lo envié No Y la otra vez tampoco me enviaste nada Que dijiste que me ibas a enviar no sé qué Ah, ¿qué? ¿Las patatas arañas? Ah, es verdad Es que no se podía No se podía enviar patatas arañas Porque las armas son consumibles A ver Tengo una barra de tabla ¿A quién se la tengo que dar? ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estás tú? Que lo tengo Aquí hay un proyectil ¿Sabes que puedo usar la pistola y el báculo? Vale, vale Te voy a Enseño a los que voy a recoger Fred A ver si viene un tío Aquí viene Te lo lanzo Yo también Vale Qué buena la bottería, ¿eh? Buenísima Vale, ya está muerto Aquí hay otro Atento, atento Se me buguea, tío Vale, ya está Sí, a mí ya está Yo terminé Hay otro, hay otro Hay dos Donde tú coges uno Hay otro Vale, ya está Yo terminé ya Creo que me llevo tu correo ¿Qué? Sí Urgente No, no me has enviado correo, tío En serio No tengo Pero si yo no lo tengo A ver, yo lo tengo Ya yo no tengo la pistola, tú Sí, pues se la enviaste a alguien equivocado, entonces No, te la envié, tío Bueno, pues felicidad para esa persona Es que le enviaba una pistola por mí Pues qué gracia Vale, ya está Ya yo la completé Tú también, ¿no? Vale, la pistola la tienes en la mano Sí, pero es otra que yo tenía Ah, vale Espera ¿Qué? ¿La pistola normal o la pistola vieja? Como que la pistola normal Vale, vale, aquí Sí, 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 sí Yo me lo cargo No hay problema Vale, tarde Ya me lo cargué yo, tío Pero si me lo cargué yo también Seguro Sí A ver ¿Me he quedado uno para completarla, tío? No, ya la completé, tío Ah, no, ¿y me he quedado uno? Ahí está Vale, completado Bueno, ahora lanzo solo a las llenas Y nos las cargamos Venga Vale, para los barracones Vamos a hacer todo Sí, te envía algo de los barracones, ¿verdad? Sí Es parte del nicho principal Pero vamos a subir al nivel 3, ¿o qué? Venga Sí, para tener nivel Pues mira, yo le voy pegando a las llenas Vamos por aquí Creo que Creo que he conseguido un arma más potente, tío No, es que la masa es bastante potente Entonces, ¿qué es? ¿El tío que es manco? No, lo que pasa es que los guardianes no quedan muchos daños Sino que pueden recibir muchos daños Ah, vale Estas son escudos Sí, son tanques Lo que te dije antes Sí, bueno Aquí hay otro corazón Pero este es el nivel 4, ¿eh? Ey Ayuda Bueno, vamos a intentar Arriba Arriba hay una vista Vamos a descubrirla Aquí hay un punto de descubrimiento Sí, ya, ya Ya lo puse Ya lo puse Vas arriba a descubrirla Eso Explica lo que son las pistas Explique, explique ¿Qué implica? Ahora lo explico, tío Cuando llegue No te vuelvas loco Cuando llegue lo explico No me digas lo que tengo que hacer Vale, vale, vale 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 Ah, un evento Un evento Dinámico Sí, sí Los eventos dinámicos No, en serio Para que no sepa Que son los eventos dinámicos Pues son eventos Que van apareciendo por el mundo Y que pueden cambiarlo Si no los cumples Para mal Pueden cambiarlo para mal Y aquí era automático Así Control Y... Perdón, doble No ¿Cómo eres tú? ¿Cómo no eres automático? O sea, me equivoqué Control Derecho Pero ya tú lo tienes automático Probablemente No, no, no lo has tenido automático Joder, copiate de mí Como mola Yo, tío De tanque Bueno, nada No, no es tanque Yo soy tanque Pero no entiende ¿No? Adivina cuál es el verdadero No está ahí El que es el único Que no se desaparece Bueno, ya ves que El evento dinámico Tú ¿Te vienes o qué? No, vamos a terminar El evento Sí Me quedan por matar A cuatro más Que están aquí Los cuatro Morir Morir ¿Muere, tío? Venga Hay que robar armamento, tío ¿Me estás oyendo? ¿Cómo que robar armamento? Hay que robar armamento No entiendo ¿No lo eres? ¿Elemento dinámico? Proteges las piezas de armamento Protegerlas No robarlas Eh... Piezas de armamento robadas Ah, vale Que nos están tirando el armamento ¡Jalones! Sí, ¿no? ¿Lo viste? Que se estaban llevando cosas No Tío, no mata Ah, vale Es que lo quité de automático Ahora Está automático Vale, vale ¿Puedo tener varios automáticos? Es una pequeña pregunta ¿Mhm? ¿Puedo tener varios automáticos? No, solo uno Vale Creo No estoy seguro A ver, lo voy a comprobar Sí, solo uno Tío Para reanimar Pero no puedo ¡No puedo! ¡No puedo! Ahora Lo malo es que mis otros Sí, pero no quitan vida ¿Eh? No ¿Ves lo que te decía? Son para... Son para distraer ¿O no? Sí, pero está bastante bien Porque así no me atacan Claro Tío, te dan tan vaca Yo no sé quién soy Porque yo soy naranja Y eso soy naranja O ponte la armadura Otro color Mira, yo tengo Una habilidad de pistola Guay Yo tengo... Yo estoy a punto De conseguir la 5 A ver, descúbreme Que voy a... ¡Mira, mira, mira! Mira, lo has visto No Tengo un clon mío Que dispara Duelista ilusorio Se llama Y desapareció Y dispara por mí, tío Como mola Guay Estoy reanimando Vale, ya yo complete La misión del corazón A mí me queda Uno o dos Estoy reanimando ¿Por qué estoy reanimando? Vale Por cierto, con tres No, no me ha llegado Tu correo, tío No me llega No, porque mi pistola ¿Te acuerdas de las pantaletas? Un momento Pistola precisa Usar Es el animal Ah, mierda, mierda Vamos, amigo Tú puedes A ver Es como mola Pum, 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 pum Venga O sea, que puedo tener Un total de ¿Cuántos? Ah, no Solo tres Vale, ya termina ¿Sabes cómo termina El adeo del corazón? Tío ¿Sabes cómo termina El adeo del corazón? Cargándote a uno, ¿no? ¿No? Reviviendo al tío Tú sigues manteniendo Que revivir Sirve para algo, ¿no? Bueno Acabo de terminar Una desinición Te parece un poco Por cierto Me estoy quedando Sin vida Eh, seguro Ah, dale Eh, curación ¿Usted? ¿Seguro? ¿Tienes? Oh, pero no estaba En el área Tengo que estar cerca De ti Para que me cure Tío Ahora está cerca Ahora te espera No, da igual No, da igual Estoy, estoy bien Vale, vale Estoy reanimando Soy un guardián, tío Debo que reanimar a la gente Cubran, dale No sé dónde estás No sé dónde estás, tío Estoy en el que es tuyo Ah, no, era un club tuyo Vale, vale, vale Me lo cargo Me lo cargo Me matan, me matan Curación Curación de guardián Vale Mierda de curación No creo que es más curada A los aliados O algo Muere, muere, muere Vale, ya está Saco, saco, saco El juego la verdad es que es fácil entender, tío ¿Cómo? Que el juego es muy fácil de jugar, tío Bueno, tiene su táctica en el 3 segundos 2, 1 Evento dinámico terminado Hay que matar a estos tíos Tiene Tiene su táctica en el combate Yo de oro, tú Sí, yo también Claro Si llevamos aquí todo el esto De lo de oro Vale, ¿Esta? ¿Dónde estás tú? Vale ¿Qué? Hasta con el tío Que revivir Sí, estaba hablando a ver si me daba algo Pero no Es que yo fui yo quien lo reviví Bueno, ¿vamos a la misión o no? Yo estoy a punto, soy bien nivel 3 Un momento Sí, yo también Me falta Dos barras y un poquito más Eso me falta a mi nadie Bueno, espera Voy a comerse con karma Explica qué es eso Es una moneda del juego, el karma Cuando completas una misión Lo que haces es que te dan karma Puedes utilizarlo con la gente Que te ha dado la misión ¿Qué es el chatarra? Uf, sí que me quita el chatarra Guantes campestres Oye, ¿Tienes que irme a un guante campestre? Eh, pues no sé ¿Y cuernos de guerra poderosos? Pues tampoco lo sé Bueno, yo vendo el guante y te vendo los guantes, ¿vale? ¿Cómo? Yo vendo el guante Eh, me envió un correo Ah, el tío Es del carro Sí, del dinero Vamos a... Vamos a... A ver A ver si consigo enviarte los guantes Enviara A ver S M S S-M-A-U-G-G-L-E-R No, L no Smauguer Ah, claro Entonces yo lo envié a él que tenía la L Bueno, pues tira Recibió una pistola ¿Cómo va a ver, entonces? La L Sí, la L Y con la primera mayúscula, ¿eh? Sí, sí Pues ahí lo tiene, ¿vale? A ver si... ¿Dónde está el destinatario? Tío, Ale, revisate el nombre Coño A ver ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde reviso el nombre? Ale, si eres el de la L S-M-A-U-G-L-E-R ¿Por qué? Eres S-M-A-U-G-L Si no me puse... Si no me puse... Si no me puse L Pues mira, ya ves que sí Me han timado Necesito lo envié a ti, tú Eh, no Es que no, no, no O sea, no me llega Pues mira Corre enviado con éxito Aguanta Se perdió por el limbo Ahora es problema tuyo Bueno, vamos ¿A la visión o a la vista? Ahora reclamo, no Ahora reclamo el servicio de correo La pista no la desbloqueamos Al final vamos a desbloquear la vista Yo, vale, tío Estaba en el quinto pino Y nosotros tenemos que ir para otro lado A ver, voy para allá Que está mirando el mapa ¿Qué? ¿Dónde está? 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 El tío va muy rápido, ¿verdad? ¿Normal? El mío es que malentísimo A ver si sacan monturas Es por arriba, ¿verdad? Por aquí arriba Por la tubería esta, ¿no? Sí, por la tubería gigante Guay Llevo, llego Creo Impresionante Impresionante Bueno, un camino directo Por la tubería Si salta abajo muero, ¿no? Sí Hostia ¿Se salta? Sí, pero no me mate Hay dos corazones Hay dos corazones Voy a hacer el de aquí El de arriba A ver si es que A ver si es que Yo tengo uno que es Rasgueo Ah, vas aquí No, hacia el que estoy yendo Hacia el que estoy yendo A de ayuda Rasgueo Choco Uh, mira Esa es agua Choque grave A despejar el lago Feritas Ah, sí Eso yo Eso lo vi yo también En el primer vídeo Pim, pim, pim Pim, pim, pim Vale Pista de bloquear Y me tiro Uy, que me mató Se ha acabado Lleva más agua, tío Vale, ¿qué hay que hacer tú? En reparar jaulas Vale Y demás Es que Es la misma ropa Que usa el mago, ¿eh? ¿Sí? Exactamente la misma, sí Ah, pues mira Pero ya te la cambiaste Me acabo de poner un pantalón Que me dieron ¿Y llegaron los guantes? O sea, mira que limpia, ¿eh? ¿Me estás oyendo? ¿Cómo? ¿Y llegaron los guantes o no? No No sé El sistema de pesajería A mí me está bugueado Un chat que no puede O lo envías mal No, tío Yo no soy como tú Que lo envíes cada vez cosas mal Yo no envío cosas mal Que todas las que te he enviado Te han llegado No te podrás quejar Seguro, seguro Ahora rota Y pasa por aquí Y no la repara, tío Vía de Draco ¡Fuera de ellos! ¡Con la madre! Te has ayudado a los pescadores Por ahí, ¿no? Sí Estoy viendo tu doble fantasma Órico disparador ¿Acá le coge un huevo? Oh, se pueden coger huevos Y lanzarlo Eh, hasta cabo de ver Está feo Eh, que vienen los críos Eh, sí, sí, sí Los Draco, tú ¿Notas que es mucho? Porque te vienen, eh Todos a la vez No, sí, sí Me los estoy cargando ¿Tú me estás haciendo como tío? Qué bueno Te doy un disparo que aturde Quiero ver cómo es el cuerpo a cuerpo Tío, quiero comprarme un mandoble ya Oye, ¿qué armas tiene doble? ¿Más dobles en este? ¿Qué armas dobles puedo utilizar este, tío? ¿Armas dobles? No, 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 no ¿Otra? ¿El mandoble? ¿El mandoble? Sí, puedo usar también Una antorcha Creo Puedo usar todas las mismas Que el guerrero Pero la antorcha La antorcha es exclusiva del ¿Cómo? Sí, lo estoy reanimando ¿Y yo también? ¿Doble? Sí, tú ¿Era en el grupo? Chamán de la legión de la llama Hay un evento ahí Arriba, abajo Esquera, derecha Lo que es de nivel 5, eh Mira toda la gente Que seguro que no habrá por ahí Dios mío Estamos todos, ¿verdad, tío? Ayúdame tú Ayúdame, ayúdame Dios mío, yo tengo aquí a uno Y me iré a dos archivos Que va, que va Son muy fuertes, vámonos No, 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 corre O sea Mejor dicho Intenta luchar por sobrevivir No, no, corre No, no, luchar por sobrevivir No, yo me voy Yo ya me fui, yo Bueno Morí por sobrevivir ¿Moriste? Volveré a un punto de ruta Y Vuelvo Al punto de ruta Sí Y ahora ¿Dónde reparas la armadura? ¿Listo? En el cuarto Sí, ¿y cuándo? Ahora Voy para allá M Aquí en la armería Joder, es un puntazo ¿Te vienes? Pa' pensar con la historia Que estamos a punto de ya Subir al nivel 3 Así que es lo mismo No, yo voy a subir al nivel 3 Vale, yo voy a reparar mi armadura Y voy a ir para donde estás tú, ¿vale? Vale Ya puedo reparar Vale Ahí viene algo que he encontrado ¿Qué has encontrado? ¡RANA! He encontrado el tío La rana Lo pueden vivir Indigna Todo esto comenzó Cuando te lo ve la sopa Es rara Sí, encontré Lo del león negro Joder, me están dando pa'l pelo ¿Dónde estoy yo? No Va a morir Donde reparas la armadura, ¿listo? No, no muero, no muero Vale, ya encontré Un sitio de reparar la armadura Salva tu vida Corre 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 Vale, ya está, ya está, ya está Estoy vivo Reparaciones Reparaciones Yo Desi Desiderio el Silencioso Se llama el que repara Vale, no me da Vale, no me da Vale, no me da Tú Me da un estudio y te lo arreglas Y has muerto No, no No has muerto ¿Por qué? ¿Tereo principal o...? ¿Te decepcionaste o qué? Dice... Ah, vale ¿Tereo principal o pasamos? Yo voy a subir a nivel 3 Yo me voy a poner la ropa de gala ¿Señor? ¿Señor? Ahí ¿Señor? ¿Señor?